Yo entré, el equipo estaba bien, estaba aguantando, íbamos ganando 1 a 0, un resultado que nos convenía, y el partido lo teníamos generalmente controlado, quizás en alguna contra lo podíamos haber hecho segundo, pero bueno, por eso quizás duele y queda uno más triste. ¿Cómo fue la jugada? ¿Qué sentiste? Porque por ahí uno no estaba siguiéndote porque la pelota estaba en otro lado y... No, una jugada que no tiene razón de ser, un movimiento que quise salir y correr para adentro y... Quisiste girar. No, sí, correr para adentro y trabé la rodilla, el pie y bueno, se destabilizó. Muchas gracias, Lorenzo.